Música Membro Policía Nacional Timor-Leste Tolunulo Resinghat seleccionado para auditar curso de Divisa Inspector Assistente. Música Música de escuadra nocefi de Wijang y municipio. Comandante Jeral Pentele, Comisario Voste Indocosta, Tristi, también formando Ida Hatta Makarta, que de resignaan los cursos, también con disangso de la permitida. Cuando pasan valor, ya se hagan. Cuando se hagan valor, ya se hagan valor. Tristi, tambien 35 candidatos, ya han hecho la resignaan los cursos. Ya, ya no se hagan. Ya, en realidad, se hagan valor, ya han hecho la presión de los cursos, ya han hecho la resignaan los cursos. Ya, ya han hecho la tristeza. Ya, ya han hecho la presión de los cursos, ya que están en la presión. Si se hagan valor, ya que no se hagan valor, ya que no se hagan valor, ya que no nos hagan valor, ya que no nos hagan valor. Ya que no nos hagan valor, ya que no nos hagan valor. Comandante Centro Formação Pentele, Superintendente Sefi Arcamino Ramos Ateten, formando el curso de la División de la División de la Asistente, para preparar para el futuro o comandante escuadra, pelotando en la sección de la División de la División de la División de la División de la División. la missions de la División de la Snulomotor acentuamos entre Parlamentar y Lokal de la División de la División. Dicé mищnego y el El Crío de la División 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 Entonces contribuyen a la institución de la PENTEN, con la institución de la NAHARI, con el Comandante UIR, el Comandante URP, contribuyen a la Comandante Municipio. Formación de División Sargento y de División Asistente, apoyando el INAP en el Fondo de Desenvolvimiento de la Capital Humanos. Formación se hagan durante la semana.